Salud Salud Sé que sale ya, ahora me libero Sé que sale ya y lo siento, que es mi lado es mi amor Si ya nada funciona contigo, el intento no va más allá No me pides que sea tu amigo, ya sé que no me funcionará Si la culpa fue tuya, fue el día, el saberlo ya no servirá No me pides que de tiempo a tiempo tú puedes ver Si la culpa fue tuya, fue el día, el saberlo ya no servirá No me pides que sea tu amigo, ya seguro no funcionará Solo uno pienso, te pido, voy a hablar de tener que explicar Dijo el día, el sueño de mi amigo, cuánto tiempo puede funcionar Dijo en pocas veces no olvidarte, mis amigos y esa canción Dijo en pocas veces no olvidarte, mis amigos y esa canción Dijo en pocas veces no olvidarte, mis amigos y esa canción Dijo en pocas antes El fin de este vino, que ya habrá que tener que explicar Diferencia entre novio y amigo, cuando siempre puede funcionar Con decidas no intento olvidarte, mis amigos y esa canción Porque sé, que siento, que siento amadorador Sé que es tarde ya, para pedir perdón Sé que es tarde ya, y lo siento, perdíame tu amor Sé que es tarde ya, para pedir perdón Sé que es tarde ya, y lo siento, perdíame nuestro amor Sé que es tarde ya, y lo siento, perdíame nuestro amor Sé que es tarde ya, y lo siento, amarteじゃない ¡Gracias! El estón Público bonito y conocedor ¡Cheletón!